Todos los viejos llevan en los ojos un niño y los niños a veces nos observan como ancianos profundos. Pues con ese trocito, fragmento de un poema de Pablo Neruda, pues empezamos nuestros recuerdos en las ondas de hoy. ¿Y por qué empezamos con algo que habla de abuelos y de niños? Pues porque tenemos aquí a un abuelo, a una abuela, a su nieto y a la madre que los une. Bueno, Jesús, ¿cómo estás? Acércate. Bien. Y en ese bien, ¿qué hay? ¿Algo de ilusión por estar con tu abuela o un poco de cansación porque te hemos despertado en la siesta? Ilusión. Muy bien, Pilar. Bueno, presentanos a tu abuela, porfa. Mi abuela se llama Pilar. Tiene 68 años. Muy bien, Jesús. ¿Y para ti quién es tu abuela? Es alguien de la familia. Y si rebuscas un poquito más, un poquito más, ¿qué te da a ti tu abuela? Bueno. Muchas cosas. Muchas cosas. Muy bien. Bueno, Pilar, ¿cómo estás? Bien, bien. Acércate un poquito más al micro, ¿vale? Es que si te acercamos el micro a ti, tienes toda la razón. Bueno, Pilar, cuéntanos un... Bueno, íbamos a preguntarle a Sonia. Sonia, especialmente, que ha sido la que nos ha gestionado los temas. Muchas gracias. Pilar, usted ha vivido en el barrio... Yo aquí en el barrio Diego, pues desde veintitantos años. Cuarenta que vinimos aquí a vivir. Pero luego, cuarenta, los trece, vine para acá, para grupos. O sea, que estuve bien en el barrio. Luego me fui a la barriada de Lillera. Y en la barriada de Lillera volví otra vez al barrio. O sea, que le ha dado tiempo a hacer muchas cosas. Sí, 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 sí. Y algo que recuerde del barrio de hace cuarenta años. O por muchas cosas. He conocido las huertas ahí abajo. Esto sin arreglar. Donde vivo yo era una cuesta que hace cuarenta años que llevamos aquí viviendo. Y todo el motocross. La iglesia pequeñita también la he conocido. O sea, la iglesia no era esta iglesia, la que tenemos ahora. Sí, está ocupada. Ah. O sea, lo de la parte de arriba era de esta pequeñita. Y he conocido recoger cartón para hacer el colegio también. Ah, qué bueno. Tuvimos un abuelo también, Fernando, el abuelo de Mencía, una niña de segundo, que nos habló también de ir por las casas recogiendo o periódicos. Sí, sí, sí. Cartón, por las tiendas. Todos son los conocidos. ¿Conoces esa historia, Jesús? No. Pues lo que yo no firmo ya, si este era el cementerio. Eso ya no lo firmo. Pero he oído que sí que el colegio era el cementerio. Pero yo ahí ya no doy mucha fe. ¿Nos puedes contar un poquito más como aquello de la recogida de cartones y eso para sacar dinero? Pues que por todo el barrio, por las tiendas y todo, iban y también pedían la colaboración de que los sacasen fuera. Y luego con choconetas y eso, lo iban recogiendo, cargando, y generalmente hacia abajo un chico que estaba, no estaba, era muy inteligente, que dice que de eso le pasó. Ahí vendía, compraba el cartón. ¿Dónde estaba el cartón? Del cartón. Sí. Y ahí se llevaba otro cartón. Y así poco a poco financiando la construcción del colegio. Exactamente, sí. Y ya, por cruce, las huertas y las he conocido, todo eso sin arreglar, todas estas calles, todo eso sí que lo he conocido. Y, y la gente del barrio, ¿a qué se dedicaba? O sea, en este barrio, pues, se desesperaban. Habían unas, dos o tres tiendas pequeñas. No sé qué. Sí, 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 sí. Y ahí, por ahí, por ahí, dejaban las demadas. O sea, era lo que se refugía. O sea, que cuando dicen que esto es un barrio de lagradores. Sí, 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 era de lagradores. Y las casas, pues, como las del pueblo, era. Todo esto de los alfareros, estaba, pues, casas del pueblo, pequeñas, eh, individuales. Todo eso sí que doy fe de ello. Y la abuela, mi madre, ha ido a jugar, y iba mucho a jugar a una huerta que había, pues, hacia el treinta y uno o el treinta y tres de los alfareros. Ahí jugaban bastantes señoras. Reunían. Pues, como no, pueblo, la mesa y a jugar a las cartas. Sí. Sí, sí. Como en un pueblo, ¿verdad? Como en un pueblo. Igual. Así que... Y los niños, ¿qué hacíais? Los niños. Yo, mi familia, me vas a sito en el pueblo. Eh, que hacía. Sí. Pues, ábrenos de ella, pues. Eh, uy, pues, eh, que es vicio lo que tienen hoy para como vivíamos entonces. Pues, nada, teníamos que ayudar a los padres. Y la misa, pues, se quejan porque es a las diez. Pero de las clarisas de Castrojeriz, a mí fue uno y dos kilómetros. Y venía el sacerdote, con el ego, a decirnos la misa a las dos de la mañana. Amén. Y los que habíamos hecho la comunión, los padres nos levantaban. Y una vez me puse yo para la misa, me escapé con una vida después, mis padres buscándome. No me encontraba. Me castigaron y a pelar. A pelar es arrancar las lentejas, los hieros, los garbanzos. Y allá me llevaron. Madre mía. ¿Has oído eso de las dos de la mañana o es mío? Sí. Sí, yo ya lo he oído. Sí, eso me lo he oído mucho porque se lo digo muchas veces. Os quejáis, os quejáis. A las dos de la mañana nos levantaron nosotros los padres. ¿Y qué pueblos? Cerca de Castrojeriz, Villanilla de la Puebla. No de los infantes. Están pegando. Que habrá unos cinco kilómetros de uno al otro. Sí. Y ahí pasamos los venanos y ahí pasamos todo. Y íbamos a, diri que vayan hoy a, claro, a respigar. Pues mira, antes trabajaba, ¿sabes cómo trabajaba? Con las mulas, las vacas, el carro. Iban también a las dos de la mañana a carrear. Se dejaban caer las espigas y luego íbamos detrás de nosotros a cogerlas para las galinas. Veníamos el que más se llevaba, más contentos que todos. Y la comida. A los ocho o nueve años teníamos que ayudar, ¿eh? Conejos a los ocho o diez años tendréis matados yo más. Hoy me le mandan matar. Y no. Si le veo muy obligada, le mataría. Pero matarles y sacarles el ojo para que llegue la carne que eres más blanca. Y nos juntábamos dos o tres chavalas. Hoy toca matar en mi casa, tanto solo una tuya y seguimos. Con la ilusión de los niños, ¿verdad? Sí. Eso se mantiene. Luego, pues, hacíamos los collares, las pulseras, nosotros que cogíamos, margaritas, timbiritas, hacíamos nosotros. Estas fracas que hay en los pranzas, ahora que hay muchas. Sí. Pues las cogíamos y hacíamos los collares. Con los escarabujos, que cuando venían, qué bonitos los collares. Las muñecas, no las hacíamos nosotras también. ¿Cómo se hacían las muñecas? Pues coger algodón y meterlo en el trapo y coserlo. Luego los ojos, pues como les quisiera los ojos, dábamos unas puntaditas y la nariz también, otras puntaditas, la boca, otras puntaditas. Luego cogíamos para el cuerpo otro, con el algodón. Y hacíamos el cuerpo. Los brazos cogíamos dos palos, menuditos, menuditos, les borrábamos, les cosíamos. Y esos éramos juguetes, ¿no? Como el tenéis, muchísimos. ¿En el cole qué hacías, mamá? En el cole nos enseñaban a todo. Nos enseñaban a nosotras a coser. Y mientras aprovechaba la profesora a leer con los chicos. Y jugar, pues jugar muchas cosas. ¿Y sabes en la clase estabais chicos y chicas? Sí. Y no trabábamos como aquí a los tres años, a los cuatro, a los cinco, como muy pronto los cuatro. Pero si no, a los cuatro, a los cinco. Y vosotras cosíais, ellos leían y luego abrían un turno para que leyerais vosotras. Sí, pues cuando ellos les mandaban otra cosa, la señorita aprovechaba porque había todos los miemeles en la misma clase. No, eso. En el recreo no sabían tomar la leche, la que daban de polvo. ¿Te acuerdas los miemeles? Sí, que era como, había unas banderas y había muchas fotos y una mesa grande y había plumas. Ahora estoy de verdad. ¿Y a ti te dieron leche en polvo? Sí. ¿Qué tal? Cuéntanos la experiencia. Está muy rica. ¿Ah, sí? Pues era de los pocos. Pues estábamos todos, pero nos la teníamos que beber. Primero nos sacaban al recreo y cada día una madre calentaba la leche, el agua para hacer la leche. La llevaban y cada día nos cogía la señorita una para que ahí iríamos aprendiendo a las mayores. Y con eso, mientras se criaba, íbamos para la iglesia a hacer la visita a Jesús sacramentado. Íbamos cantando vamos niños al salario que Jesús llorando está. Pero habiendo tantos niños muy contentos se encontrará. Con eso regresábamos y a tomar la leche. Los chicos probían mucho barro. Me acuerdo que jugaban al pinche, que ya no me acuerdo, se daba así, el pinche así, sí que me acuerdo, pero el que más fuerza tenía le cogía y se le tiraba ya. Si no regresaba, igual se presentaban hasta las monjas corriendo y no llegaban a la clase. ¿Pero qué habéis hecho? Luego los castigos? Nos castigaban bien. Nos ponían de rodillas, nos ponían así las manos. Y nos daban con el palo. Y mira así éramos todos los chicos, que les decía a la señorita, se me ha roto el palo. Ay señorita, que más podía, ya te le traigo. Y era para darnos. Qué tontos queramos. Bueno, todos aprendemos, ¿verdad? Sobre tocamos. Exactamente. Y muchas cosas. Que hubo a los cromos, jugábamos, a la bomba, a muchísimas cosas. Y al barrio, ¿a qué edad llegó? Yo hacia el barrio vendría sobre... ¿Qué edad que me pide yo aquí en el barrio? Es que viví en la calle, viví en un pozo seco. Si le cuenta que en la comunidad solo había un servicio para todo el edificio. Sí, sí, sí. Yo he vivido en el pozo seco en el número tres. Sí, sí, sí. Arriba la Virgen de la Alegría, vamos, y los señores estos que le dieron el palacio, pues la tía Donata, pues como si eran de familia, se paraba a charlar con ellos y me acuerdo que tenían un pino muy largo, y eso, y ahí metían el coche. Entonces estoy viendo. Y pasaba eso. Y yo vivía en la partida con el tío Daniel y la tía Donata. Y no había días que no me levantase al acostarme y al levantarme, se hacía más ilusión por la noche. Porque veíamos el reloj este de palacios de aquí, de la Merced. Estaba iluminado. Sacábamos la cabeza, las hijas y yo, la tía prima Isabel y Carmen, y no nos quedamos al cama sin mirar al reloj. Ilusión nos saldría. Fíjate que eso nos recuerda lo que nos llama la atención, eso de que un baño para toda la comunidad. Madre mía, y sería algo para hasta privilegiados. Sí, sí, sí. Muchas veces también bajaba si no me lo podía sentar, porque estaba todo lleno de agua. Bueno, te aconsejaría agua. Y luego vine a vivir aquí, fui vecina de Don Félix Rincas. ¿Dónde está? Unos cuantos años. Estaba en la parroquia, vivía Don Félix Rincas. Y yo vivía en el colegio, o sea, quejando. Y luego ya, pasé a los alfareros, me casé, me fui para la barriada y otra barriada, y otra barriada, sé al barrio. Ah, eso es que el barrio tira. Sí, sí, sí. Y a mi marido me gustaba el reloj. Pero ya murieron los padres. Eran muertas, eran casitas bajitas. Y yo les dije que tenía miedo. Que cualquier noche entraban por allí, que no. Que no sé. Y que, bueno, a ver, ¿qué es lo que le da a este barrio? ¿Cómo se siente aquí viviendo? Yo bien. Yo no, o sea, tampoco soy de las que estén en la calle. Pocas veces me veréis en la calle. Yo siempre estoy haciendo algo, escribiendo, leyendo. Por las mañanas subimos también a hacer bicicleta. arriba de mi casa. Y estamos una hora o dos. Unas veces damos más con la lengua que con eso. Pero después ya, si tengo que ir a por estos, hago a llevarles algún sitio. Y eso, ¿no? Me encuentro bien. O sea, me encuentro bien. Todas, yo me hablo con todas. Con todo el mundo que salgo, me hablo. O sea, me quiero... Esa vivencia, eso de barrio, ¿no? Sí, sí, sí. Están del barrio, el barrio... Exactamente. Sí. Yo, a todas que conozco, hola, hola, qué tal están, no se te ve. Qué te pasa, salgo un poco, pero me arrepiento mucho. Esa parte que tienen los... Sí, 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 sí. Y de saber que tu vecino se va a preocupar. Sí, 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 sí. Sí. Y bueno, salimos. Jesús, ¿tú cuántos años llevas bien a este barrio? Todos. Pues todos. ¿Y cuántos son todos? Ocho. Madre mía, ocho. Pues estás enorme, voy a tener ocho, madre. ¿Iras a ver nueve este año? Sí. ¿Cuándo? En septiembre. Ah, no, no. ¿Y cómo te encuentras tú aquí viviendo en tu barrio? Muy bien. ¿Qué te da este barrio? ¿Qué puedes hacer aquí? Puedo pasear. Puedo pasear por el motocross, ir a algún sitio, por algunos callejones. Puedes venir al patio a jugar también, ¿verdad? Sí. Que te veo muchas tardes ahí jugando. Muy bien. Pues bueno, hemos hablado de la infancia en el pueblo, de los primeros años aquí. Y en el paso del tiempo, ¿cómo ha sido el paso del tiempo para el barrio? ¿Cómo ha cambiado desde el tiempo? Muchísimo, muchísimo ha cambiado. Bueno, era un pueblo pequeño, sí que se puede decir. Porque no había nada más que estas cuatro casas, muy pocas. En el aeropuerto la esquina era un bar, según donde está, según bajamos. A mano izquierda había un bar. Más abajo estaba otro, a la esquina. Y cuatro casas. Sí. Y la vida de tres. La vida de tres. Sí. Ya he estado toda la vida. Sí. Que separaba mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Íbamos a coger escorias para el nacimiento. Por dos o tres también hemos llegado a ir a hacer las partes del nacimiento. Pero es completamente distinto. Y no he visto que yo levé. Y del cole, de cómo, ya nos has contado lo de recoger cartones, pero luego la elaboración del colegio, cómo se fue construyendo, y cómo cambió, si cambió algo, de repente que hubiera un colegio que los chiquillos pudieran estudiar. Eso yo ya no te doy mucha fe. Sé que eso, después ya sí, después he conocido a muchos profesores de aquí. Pero ya el día que le abrieron y eso, no. No. Me pelearía igual 50 años. Espérate. Pues no, no sé si estaría. Estaba ahí trabajando en Plastimetal a mis 18 años. Y dónde vivía en Plastimetal, aquí. Donde en San Teresa Felices en el 9 vivía. Pero no doy. Sí, sí, del principio no. Y de lo que puede suponer el colegio para el barrio. Ah, pues muy bien. Porque yo veo a mi hija que ya no les cambia nada ni nada, que es desde que entran hasta que salen. Fabuloso. Mejor que imposible. No tienes que estar buscando cualquier otro colegio, que no conoces a los padres. Porque ya es una familia esto. Que se van conociendo y ya pues como amigos y familia. Sí, porque los padres nos conocemos todos. Es que eso es una familia. Nos conocemos profesores, padres, no sé, muy entrañable. Y aquí han venido los hermanos también. ¿Has estudiado aquí? Yo no. Mis hermanos sí. Esta la mandamos a Palencia porque era un poco vaga. Cerraron las adoratrices y la llevamos interna a Palencia. A las Benedictinas. Sí, esos fueron años de internados, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya te digo, cerraron las adoratrices y la llevamos interna a Palencia. ¿Cuántas de tus hijos qué tal aquí? Muy bien. Aunque cumplí una época así muy, muy mala. Porque estuve de coger, cayó mi marido enfermo, francesa. Y pasé bastante en Madrid. Pero bueno, ellos hablan de... Estuve más unos años, pero ellos venían muy bien. Muy bien. Sí. Es más que dicen que casi todos los compañeros están muy bien colocados. Sí. Sí, pero había tres que eran amigos que tu padre y yo teníamos que venir al recreo porque se nos juntaban ahí debajo del árbol de la iglesia y venía la policía. Y el día que no estaba tu padre, que estaba trabajando, ya podés estar al cuidado de esos chicos, ¿eh? Ya podés estar al cuidado de esos chicos. Y bajaba yo también a ver qué hacían. Y después sí, después de los tres que teníamos miedo nosotros, me han dicho que están muy bien colocados. Que sí, que han... Se han... El mentario que han cogido están bien colocados. Son la preocupación de los padres, ¿verdad? De las compañías. Sí. Otro en Vitoria y el otro, no sé si en La Ventilla o sí, en un bar. Y dije, pero muy bien, mamá, ya... Bueno, no vale. Hay muchos caminos distintos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Y yo mientras estuve en Madrid, o sea, la hermana de la señorita María, la tuve para que tendrían un poco cuidado de ellos. Pues... ¿Por qué quedaron? ¿Abandonó? No abandonó. Estaban con mis padres. Sí, sí, sí. Pero... Los estudios de mis padres, mis padres, nada. Lo que querían. Entonces, estuvo con ellos. Y perdí eso, pero bien. Con fortuna, todo que era el que va a estar en eso, aprendamos con él. Siempre le... Estaban contentos con él, con ellos. Muy bien. Bueno, pues... Podemos ir acabando. Podéis preguntar lo que queráis. Entre vosotros os podéis preguntar lo que queráis. Jesús, ¿quieres saber algo de tu abuela? No. Venga, rebusca un poquito, que seguro que tienes alguna curiosidad. Eh... ¿Vuestra época asistía a los autobuses? Uy, hijo, yo mirad. Venía un... Un familiar de la abuela... De mi abuela. Y traía... Venía de Barcelona. Y traía un coche... Que... Sí, íbamos todos a ver el coche, a ver el coche. Y luego a vender el pescado. Una camioneta de estas que metían una... Una llave. Y la daban vueltas. Y allí llevaban el pescado. Y eso le haría mucho lujo. Pero el pobre pescatero no sé cómo lo aguantaría. Porque íbamos todas... Nos dejaban a las... Las madres... A las niñas nos decían... Veníos todos el señor Félix. Y que os dé el pescado que nos gustan a nosotros. Luego decíamos... Que se la ponte. Que ya se lo pagaran en septiembre. Y el pueblo señor nunca cobraba hasta septiembre. Era el dinero que tenía que tener... Para... Para aguantar todo... Todo el pescado que tenía que comprar y todo. Y la confianza, ¿eh? La confianza de la señora. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero... Y al principio lo decían... Que no voy. Que no voy. Ay, qué vergüenza. Voy yo a... Que ya me conoce. Vete y... Te lo van a... Y sí. El señor se lo daba todo a los cuchitos. Y un coche ya tenemos. Ese coche iba. En aquellos tiempos. Y me acuerdo que nos llevaron de pueblo a Iglesias. ¿Tú sabes dónde está Iglesias? Pasó un solo día por él. Sí, sí, sí. Después de castellanos. Ahí se ve que tenía familia. Uy, madre. Y pasaba igual. Todos los niños a mirar el coche. Menudo bien que nos habían llevado en el coche. Pero no veías coches como ahora, ¿no? Las colmillas, las mulas, las vacas. La leche. En todas las casas había una cabra. Para obtenerla. Y tomar la leche. Muchas cosas tienes que aprender. Y vamos a buscar con repos también. Había muchos al río. Y no hay ninguno. Oye, Jesús. Y has estado tu abuela hablando de cómo era la vida de 50 años. Y cómo te imaginas tú la vida dentro de otros 50. Pues me imagino que los coches volarán. Y que todo será a tecnología. Y dentro de 50 años que tú vas a tener, exactamente, ¿cuántos? 50 años. ¿Cuántos años vas a tener dentro de 50 años? ¿Dónde crees que vas a estar? Pues... No sé. ¿Qué quieres ser mayor? Pues ser el juez. ¿Cómo van jugando? ¿Cómo van jugando? ¿Cómo van? Pues no. Quieres que estudiar mucho. Bueno, pues lo harás si quieres, ¿verdad? Qué bien. Y... Vamos a seguir ahí con esa pateta de juez. ¿Y por qué quieres ser juez? Pues porque mandan mucho. Pero... Pensaba que era por algo de impartir los 15 años. Pero también... Alguien a mí sí que lo dice, pero me habrá sabido porque mandan mucho. Pero tienes mucho que es un bajo, ¿vale? Sí. Bueno, pero ahí está tu visión. ¿Algo más ahí en esa visión del futuro que tienes? No. Muy bien. Oye, pues que te vaya bien en el camino, ¿eh? De esos 50 años. ¿Volverías ahorita? ¿Volverías a este cole si pudieras haber elegido tu hijo? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de este cole? Pues lo que más me gusta son las clases. ¿Y por qué? Pues porque son espaciosas y porque hay muchos pupitres y nada más. ¿Y los profes y los niños qué? También me gustan. Vemos que eres totalmente libre a decir que los profes te gustan. No, la verdad que vienen muy contentos, ¿eh? Yo no supongo que sean mis hijos, pero vienen muy 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 contentos los dos. Yo creo que si les diría, les quitaría de aquí y se llevarían disgustos, sí. Es por lo que te digo, es que al final es como una familia. Para el abuelo y para el amado, pero es como una familia. Pues qué bien, pues con ese sabor de familia nos vamos a quedar, que me encanta Sonia oírtelo decir. Y más que lo vivamos, porque vamos, yo como profe así lo vivo también. Pues, bueno, pues en familia hemos empezado y en familia acabamos. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Gracias Jesús, gracias Pilar, gracias Sonia. Y bueno, pues feliz aniversario a todos, porque esto es de todos. Feliz 50 aniversario. Que dure unos 50 más y más. Y más. Adiós a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ya está. ¿Ya? Ya. Muy bien. Hay para mandar más.